Lo primero es el propósito que nos trajo a esto tenía que ser y tiene que ser proteger vidas humanas. En el marco de la protección de las vidas humanas seguimos un procedimiento muy riguroso, Ministerio de Salud, Dirección Nacional de Planeación, también el Ministerio del Trabajo y con base en el trabajo que hicimos identificamos cuáles eran esos sectores que tenían un impacto eventual sobre riesgos de contagio, su importancia en empleo, la necesidad del producto que tenían esos subsectores, la posibilidad que tenían de usar teletrabajo. Derivado de ello se identificaron entonces nueve subsectores de la manufactura. No son toda la manufactura, son solo nueve subsectores puntuales de la manufactura que son la producción de textiles, la confección de prendas de vestir, la producción de artículos hechos en cuero, la transformación y producción de productos de madera, la fabricación de papel y cartón, la fabricación de sustancias y productos químicos, la fabricación de productos elaborados en metal y la fabricación de aparatos y equipos eléctricos. Son nueve sectores. Ya en este momento tenemos siete sectores funcionando que corresponden a esos sectores básicos de la economía. Únicamente estamos diciendo que estos nueve sectores podrían arrancar a producir. Pero es muy importante señalar que eso no significa de ninguna manera que es una salida indiscriminada de todos los trabajadores y todas las empresas a operar el día lunes. Eso no es así. Y no es así porque las empresas, para garantizar la vida, deben cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad y deben tener un plan de implementación de esos protocolos de bioseguridad. Y los alcaldes, como protagonistas de este proceso, deben entonces validar a través de los instrumentos y procedimientos que han definido y que hemos oído, entre otras, en esta conversación, deben validar el cumplimiento de esos protocolos. Solo así las empresas realmente podrían salir a trabajar. Y esto es muy importante porque es la manera a través de la cual garantizamos la vida de los colombianos y también garantizamos, especialmente en las ciudades más grandes, que el transporte masivo no supere la capacidad del 35%. Ese ha sido entonces el procedimiento, presidente, que hemos seguido. Y debo decir algo muy importante. Aquí tenemos la resolución 666 y la resolución 675, que corresponden a los protocolos. Esas resoluciones se han hecho con todo el tino, con todo el cuidado, siguiendo las recomendaciones de la OMS, siguiendo también recomendaciones internacionales. En el caso de la industria, un trabajo de hace más de un mes con la ONUDI, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, con la ANDI, con la Corporación y Agencia de Cooperación Coreana. Con ellos hicimos una identificación de cuáles eran los temas que debían incluirse en un protocolo de bioseguridad. Y aquí está este resultado y esto debe ser cumplido por las empresas que realmente, una vez validado, puedan entrar a trabajar en estos subsectores.